La diferencia dice así Ah, ya Nota la nueva criatura Nota los diferentes Los que mantienen la diferencia yo creo con las manos arriba, así dice Ah, ah Pa' que lo ve el diablo viene Pichi como es Dice Andan rodeándome Día tras día abusándome En el silencio provocándome Y mientras siguen tentando Sigo siendo diferente Andan rodeándome Día tras día abusándome En el silencio provocándome Y mientras siguen tentando Yo sigo siendo diferente Sigo diferente en este ambiente Por cantazos de la vida Escogido ser un creyente Pues el mundo nada me ha ofrecido Si difamo las mujeres Ser escogido Por tiramera Porque no saca su bandera Vito a mi lado Y él lleva mi carrera Los productores Que tanto nos decían Si no cantas como bello a ningún lado llegaría No me interesa Para que vendas un millón Para que en busca de dinero Yo bendiciones Por añadidura Y te aseguro de que sube la caída Andan rodeándome Día tras día buscándome Y en el silencio provocándome Y mientras siguen tentando Sigo siendo diferente Andan rodeándome Día tras día buscándome Y en el silencio provocándome Y mientras siguen tentando Y mientras siguen tentando Yo sigo siendo diferente Y de la diferencia Y complaciendo a toda audiencia Es como llegamos a tu conciencia No te confundan No somos de los que tiran sin clemencia Ni tampoco Vivimos de la apariencia Es que estamos agradecidos Día a día complacidos Ya que mucho hemos vivido Y seguimos bendecidos Por seguir en este ambiente Y no mirar hacia atrás Mi gente Puedo llevar claro en mi mente Que si Dios nos permitió Que con Mani Monta Ataresivo y llegáramos Es porque somos diferentes Andan rodeándome Día tras día buscándome En el silencio provocándome Y mientras siguen tentando Sigo siendo diferente Andan rodeándome Día tras día buscándome En el silencio provocándome Y mientras siguen tentando Yo sigo siendo diferente Oye lo que son diferentes Con las manos arriba viene Ahora yo quiero que todo el mundo haga Esto es fácil Y todo el mundo va a ser conmigo Hey 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 Sígalo, sígalo Dice Hey Hey Si tú estás mi historia Y dice así Manteniendo la diferencia Sigo siendo diferente En este ambiente Oye Manteniendo la diferencia Pues el mundo nada amor Y yo sigo siendo diferente Sigo siendo diferente En este ambiente Oye Manteniendo la diferencia Hey Manteniendo la diferencia Sigo siendo diferente En este ambiente Funky Manteniendo la diferencia Pues el mundo nada me ha ofrecido Yo sigo siendo diferente Hey Sigo siendo diferente En este ambiente Oye Manteniendo la diferencia Y mientras sigan tentando Yo sigo siendo diferente De esta Manteniendo la diferencia Manteniendo la diferencia